Y vamos a ver cómo se llevaba a cabo el Festival del Sindicato de Ladrilleres. La crónica que siempre nos acompaña en esta pelea que venimos dando desde el Sindicato contra el Trabajo Infantil, que es un flagelo que sufrimos en nuestra actividad. Y la verdad que nosotros estamos convencidos que la única manera que podemos erradicar esta situación es a partir de hacerlo visible, por eso estamos realizando este tercer festival acá frente al Congreso y también con el acompañamiento del secretario, de uno de los secretarios generales de la CGT, el compañero Juan Carlos Esmí, y quiero destacar la presencia del compañero Juan Carlos Esmí porque es el acompañamiento que viene dando el movimiento obrero junto con los movimientos sociales en la lucha por la erradicación del trabajo infantil. Bueno, mi presencia es para contribuir a fortalecer la campaña contra el trabajo infantil. Pensemos que en la Argentina hay un enorme déficit en ese sentido, particularmente por los índices de pobreza que tiene el país. De los menores de edad, de cada 10 menores de 18 años, 6 son pobres. Trabajan en condiciones muchas veces fuera del marco legal, casi en generalidad. Viven en lugares donde hay contaminación, cercano a los basurales, con una nula infraestructura. Provienen de hogares muy carenciados. Y por supuesto, eso es el contexto donde hay que dar la lucha para erradicar un fenómeno que ayota a todo el mundo, ¿no?